vamos a darle muy buenas jóvenes como están mis queridísimos blondineros como están sean todos bienvenidos a otro nuevo gameplay en su canal del Blondagame en el día de hoy vamos a continuar con el Dead Space Remake aquí es donde nosotros quedamos, estamos ya en el capítulo 4 el cual de este se llama operación de salvamento, así que vamos a ver aquí es donde nosotros quedamos la última vez donde fue no recuerdo si nos salen un par de calibra el cañón de ese tratamos el cañón wow wow ay mi madre que tener cuidado con estos los ateroides, los ateroides hay una estación de oxígeno por ahí ac movements vete, por el donde es itu énorme claro que no, no señor qué jajaja ahí una mesa delante hay uno que hubiera del casco en peligro sincronizando sistema de blanco este es el oceno, es el oceno, es el oceno la vainita que me esta parando aquí, espérate destruye, ay espérate ya lo calibra yo creo que no me deja subir más de aquí ok, tenemos que otra vaina de oxígeno aquí no puedo con esos enteroides ok tenemos que calibrar este también sincronizando sistema de blanco ah espérate nos falta uno todavía ay 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 alerta, integridad del casco llegando a estado crítico sincronizando sistema de blanco ay 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 Ok, así que hay que hacerlo es una vaina que me esta disparando a mi ahi no vi quien era verga loco bueno no es fácil, no es fácil hay que recalibrar los jodidos cañones estos el de greta del cargo 86% vamos a calibrar sincronizando sistema de blanco y I better don't get a lag don't play ¡Ay, mi madre! ¡Alerta! Integridad del casco en peligro Vamos a dar un pelusa esteroide ¡Valibración completada! Banco automático de cañones operativos El verdadero... Ah, pues tengo que seguir para adelante, espérate Todavía esto no se ha acabado Sincronizando sistema de blanco Arriba Arriba Calibración completada Banco automático de cañones operativo Nos falta uno, espérate Tenemos que seguir Ok Eso era lo que había que hacer Aunque no me acordaba que tenía que hacer eso Vamos allá Ordenar Oh Sincronizando sistema de blanco Alerta Integridad del casco llegando a estado crítico ¡Ay, mi madre! Tengo que calibrarlo Perfecto Objetivo Migración de datos completada SDA recalibrado Sistemas de blanco automático activados Ya está Los cañones del SDA vuelven a funcionar Gracias a Dios Activando piloto automático Vuelve dentro, Isaac Creo que sé lo que haremos ahora Vamos a llegar entonces Hacia la... Oh... Oye Esto es increíble, señores Miren Wow De manera que uno está dedica en el espacio Wow El espacio exterior Wow, increíble Madre mía Saliendo del vacío Saliendo de gravedad cero Saliendo del vacío Agarramos y guardamos de una vez Eso no tenemos que hacerlo Entonces... Vuelve al refugio del capitán Vuelve al refugio del capitán Isaac, Hammond, he interceptado una transmisión Desde la cubierta médica Completa... Ok, ya completamos el capítulo 4, eh ¿Todo este caso? No No La cubierta de la tripulación y buscaré supervivientes. Luego hablamos. La cubierta de la tripulación. No sé si sabe algo que no nos ha dicho. 1.5 leal hasta la muerte. Tienes que volver a la cubierta del capitán. Vamos luego a que limbramos. Bien, le salieron los bichos eso. Mi madre. Me acordaba de la cabeza esa con los tentáculos. Bueno, ya estamos en el campito. Bueno, ya entramos en el campito. En el capítulo 5, leal hasta la muerte. Así que vamos. Iremos jugando así. Vamos a ver. Por acá a ver. Se me recarga esto. Tenemos que volver a la cubierta del capitán. Aquí a la derecha. Ah, la cubierta del capitán. Ya, a ver. Por aquí. Qué buena para comprar. Vamos a ver. Vamos a chequear este. Eh, diagramas enviado al aléctico disponible para la compra. Trae nivel 3. 18 ranuras, 22 ranuras. ¿Qué es lo que está pasando? ya hablamos de 10.000 que valen cada uno vamos a dejarlo así entonces a ver por acá ok, derecho autorización confirmada es así que funciona este juego pero hoy te sorprenden mientras tú menos lo esperas hay mucha vaina aquí estamos todos llenos, compadre ahora no puedo llevar fuego por aquí, derecho izquierda a mi siempre me gusta estar guardando tanto dios mio bueno entonces chicos por este lado tenemos que viajar entonces ¿hacia dónde tenemos que ir ahora? no 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 vuelve a la cubierta médica ok, la cubierta médica entonces ahora sí es aquí que está en el buque vamos a viajar para allá el problema es que está yendo a un sitio después para atrás después para adelante no 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 por ahí no hay que bajar por aquí ah empezó a agachar ese juego este hombre creamy c ohh no וח dun Otro superviviente Por fin Aquí estarás Soy médico ¿Está Nicole Brennan con usted? ¿No ha venido buscando refugio? Bueno La doctora Brennan está ocupada ahora mismo ¿Quiere ir con ella? ¿Qué tal si desbloquea las puertas? Y la busco por mi cuenta ¿Cómo puede ser tan egoísta? ¿Podría entrar cualquier cosa? ¿O escaparse? ¿Y ahora? Entonces Lo haremos por las malas Siéntese Estaré con usted enseguida Eso como que no me ya Como que no me Me da mal espina ¿Qué dice aquí? Busca el origen de la transmisión O sea ¿De dónde El hombre está transmitiendo? No 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 ya no tengo estabilización ya 8, lagueo, problema dios mía, mira eso un uniólogo lo entendería adiós sí no antes ¡Suscríbete! 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 Hay que desembaharla, ¿eh? ¡Madre! ¡Y ahora! joder y ahora si voy a dar que estoy feo ni una vaina para uno no hay mujer que ira para tirar sobre el espantado vamos a ver ah estabilización ok ah dios mio estabilización me falta ahora me toca ser muerto ya ya pegaste toda la munición ahi ufff por fin ahi 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 tengo que subir por ahi arriba ahi ahi autorización confirmada autorización confirmada autorización confirmada oye gran medicino o algo ahi mi madre está muy feo no no a que se lo ponemos eso es que es que es ah bueno al ponerle parece que mejoramos no 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 Ay madre mía No, 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 no Entonces hay algo que hay que dispararle por aquí Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale A ver, un nodo ahí parado. Oh, hay muchas cosas aquí. Continúo entonces. Busca el origen de la transmisión, por aquí está el origen de la transmisión. Otro nodo, tenemos dos nodos ya para las mejoras. Bueno, pero podemos... Mira, para que fue cuando nosotros subimos, ¿verdad? Ok. Ah, aquí era la entrada. Ok, mira que chévere. El pueblo sale más rápido por ahí. Aquí es el origen de la transmisión. Mucho lag, eh. Es un truco. Oh. Isaac. Adiós. Oh. Nos ha frisado. La pareja de la doctora Brennan. Doctora Brennan. ¿Sabía que éramos compañeros? Doctor Chalus. Mercer. No se ha frisado. No se ha frisado. No se ha frisado. Sí. La cuestión es cómo. Pero aunque le preguntara, sospecho que no es muy hablador. No me había planteado que la causa de la muerte fuese el factor que falta. Desmembramiento Pero creo Que va por buen camino Intente relajarse, señor Clark La convergencia está cerca Quizá Su muerte Incline la balanza Ah, aquí es que sale Regenerado el papa No No Por aquí hay que correr Por aquí derecho No No Esos bichos es mío Una joder Me la vida Corre, corre La retransmisión de Nicole Era una trampa de un uniólogo de mierda El doctor Mercer Ha cerrado la cubierta médica para experimentar con la tripulación Dios mío Las salidas están bloqueadas desde una de las oficinas Imagino que la de Mercer Puedo forzar las puertas internas Pero tendrás que acceder a su oficina y anular el bloqueo a mano ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Ay Ay, maldito Regeneralo a ese Por dios, monto Yo no quiero que apareciera Uy, no puede ser Bien ya se empezó a la quieta vaina ahora ay dios bueno y 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 Gracias por la espera Consigue nitro... ah, esperate Consigue nitrógeno líquido Eso vale, mira, para este tipo ¿Por qué es que pasa, obligado? No, 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 no Hay gas en la cubierta, tiene que haber Aquí, el control de ventilación de emergencia está en el control de seguridad Masaje, sí, intentaré encerrarlo ¿Pues dónde? ¿Pues dónde? Por aquí atrás Ufff Por aquí, por aquí Lomo morito Por aquí Vale, se disipa Mercer bombeó el gas desde el sistema hidropónico Si la calidad del aire ha bajado tanto Necesito una venta más rápida Está en laboratorio criogénico Abriré la otra puerta desde el laboratorio químico Llegarás directamente Bueno, estoy crucia, eh A ver, a ver si puedo No tengo cosa de guardado aquí Ah, imagínense Ese regenerador Ese regenerador es un problema Hay que correr, hay que seguirle A ver si yo lo juego con esto, no es mejor Si yo lo juego con esto, no es mejor No, no, dame yo No tengo cosa que eigenlijk No hay ningún problema Entonces es cruel ¿E Rumo? Por aquí que está, no? Vamos a eso, lo vamos a robar Bien, voy a remunerar en nombre otro equipo Luego quiero perder dos dije Ay, no, voy a quitar Déjame buscar loot primero. Se necesita autorización de seguridad de nivel 3. Yes. Ahora cae primero. Madre mía. No es fácil esto eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Casi merece la pena haber perdido a otros pacientes. Pero ustedes y la doctora vengan. Ya me han retrasado mucho. Si le has hecho daño a Nicole. Siempre he sido... Amadre con la doctora. ¿Puede decir lo mismo? Al menos no soy un puto asesino. Hablando de cortesía. Debo agradecerme haber arreglado los motores del Ishimura. Todas nuestras vidas a casa da ser divina. Ni usted podría detener un episodio de convergencia impulsado por toda población de la tierra. Si te los llevas a la tierra se acabó. Solo para los no creyentes, la humanidad será uno, señor Krak, como, o sin usted. Y diría que ya ha elegido bando. Uhhh, no. Ahí está el pelotudo ese va a meter. Ya, ah, on, aquí estamos que pelear con esta maldita. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ir aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ir aquí? Vamos a ver que logro frizzarlo aquí adentro, eh. Ok, ya entiendo, ya entiendo, espérate. ¡Woohoo! Voy a esperar que entre. Bueno. Súbete, compadre. Me he detenido a ese cazador. Pero Mercer escapó. Quiere llevar esas cosas a la tierra, Kendra. Tienes que sellar el refugio del capitán y advertir a Hammond. Puedo hacerlo, pero no contacto con Hammond desde que se fue a la cubierta de la tripulación. Isaac, la calidad del aire cae. Si tienes nitrógeno líquido, arreglemos el sistema hidropónico. Voy. Intenta contactar con Hammond. Mercer... No ha terminado. No, estamos en el capitulo 6 ya. Vamos a seguir por aquí entonces. Opa. Otro nodo. A ver, a ver, a ver. Vamos. Esa hay un man por aquí, no veo nada. No se ve nada esto aquí, ok, bueno estamos aquí y creo que lo vamos a dejar por un punto ahí específico. ¿Pasando para que me dijo que hay que ir? Adelante. Ve el mantenimiento de Monoray. Mantenimiento de Monoray. Puente. Cubierta de vuelo. Bloqueado, bloqueado. Cubierta médica. Cubierta de vuelo contra el Monoray. Allá que vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. 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 ¿Qué más me gustaría? Digo que aquí lo ponen uno por uno. ¿Qué más me gustaría? Hay uno en un modo que están bloqueados todavía. Ok. 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 hay cositas, ah mira esta vainito, no lo vende no lo vende quema podemos necesitar, munición no lo vende No sé como que alegó la vida. ¿Qué pasa? Esto se llama B, al sistema hidropónico, bueno creo que lo podemos dejar por aquí muchachones, voy a guardar desde acá. Bueno jóvenes, lo vamos a dejar hasta aquí y nos veremos en otro capítulo de Dead Space.